¿En qué quieres convertirte? Seguimos con esa pregunta. Pues sí, en mi opinión, un muy buen aspirante a emprendedor debe tener claro qué es lo que le gusta hacer. Jim Rohn, ya lo decía, si quieres obtener más, tienes que devenir más. Jim Rohn es un speaker motivacional americano, falleció ya, pero es el padre, digamos, del pensamiento motivacional que solemos ver en internet, de las grandes charlas, motivando a los trabajadores o emprendedores, como hace actualmente, por ejemplo, Tony Robbins. Pues Jim Rohn comentaba precisamente eso, que para avanzar en tu carrera profesional, en tu proyecto emprendedor, debes empezar por trabajar en ti mismo, en saber lo que a ti realmente te hace avanzar. Por tanto, debes tener muy claro dónde quieres ir, ¿qué es lo que te gusta hacer? Visualmente, a mí me gusta mucho comentarlo así, para que lo veamos de una forma mucho más visual. Imaginaos que tenemos que ir a hacer una dirección, pero no sabemos qué dirección ir. Por tanto, imaginaos que tenemos una cuerda con un anzuelo, y hacemos, la hacemos girar y la lanzamos. Se engancha en un sitio, ese es el sitio en el que queremos ir, ya sabemos a dónde debemos ir. Ahora es mucho más fácil, solo hay que tirar, solo hay que tirar, trabajar e ir en esa dirección. Aún así podemos tener confrontaciones y ir en otras direcciones, pero si ya sabemos cuál es la dirección correcta, es mucho más fácil, simplemente hay que tirar, hay que ir en esa dirección. Por tanto, quiero que hoy escribas qué es lo que realmente te gusta hacer. Coge una hoja, un papel, un boli y describe qué es lo que realmente te gusta hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Primero, anota esa experiencia que has tenido, porque claro, si sabes qué te gusta hacer, será porque efectivamente la has hecho anteriormente, y no hay mejor indicador que algo que ya sabes que te gusta hacer, o que has realizado anteriormente. Por tanto, si no has tenido esa experiencia, tenla, y una vez la tengas, serás capaz de pasar este paso, porque es muy importante que sepas efectivamente qué significa eso que te gusta hacer. Si no lo has hecho nunca, no lo vas a saber. Por tanto, primero ten la experiencia, y ahora, en este punto, describe lo que te gusta hacer. Sigamos con el ejercicio que os estaba planteando. Una vez que sabemos qué es lo que nos gusta hacer, lo vamos a anotar en un título. Por ejemplo, a mí me gusta correr. Me gusta mucho el running. ¿Es así? ¿Cuándo lo he practicado? ¿Cuándo lo he tenido en el pasado? Pues, por ejemplo, yo he estado federado en la Federación de Atletismo, y estuve federado en los años tal y tal. Por ejemplo, eso es lo que hacías, es decir, la actividad, running, y cuándo lo hacías. Ahora, pasemos a describir realmente esa actividad, eso que nos gusta hacer. Cuatro apartados. Por un lado, anota lo que te gusta hacer, ¿vale? De esa actividad. ¿Qué es lo que realmente te gusta de esa actividad? Por ejemplo, me gusta mucho, puedes superarme cada vez que iba a las carreras, cuando superaba, y me gustaba tener mejores tiempos, y me motivaba ganar a otros compañeros de las carreras, etc. Eso es lo que te gustaba hacer. Y también anota lo que no te gustaba hacer. Pues, no me gustaba levantarme con las mañanas a entrenar, no me gustaba tener que dejar de lado otras cosas para tener que entrenar, etc. Tenemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta hacer en esa tarea. Otra cosa que debemos apuntar es el recuerdo favorito que tengas. Por ejemplo, en el caso del running, mi recuerdo favorito es cuando carré, gané una media maratón en Barcelona. Pues eso, anótalo. Esa experiencia que se te ha quedado en ese corazoncito y que realmente te gusta. Es tu recuerdo favorito en este caso. Y por último, ponme una nota. Ponme una nota a esa experiencia. Ponme una nota a eso que te gusta hacer. Ahora, que ya sabemos lo que nos motiva, lo que nos gusta hacer, debemos preguntarnos, ¿realmente lo que hacemos, o lo que vamos a hacer en nuestro proyecto emprendedor, se acerca a lo que nos gusta hacer? Una pregunta muy importante. Sabemos lo que nos gusta. Y ahora vamos a hacer algo, vamos a crear un proyecto emprendedor. ¿Realmente hay una unión entre esas dos partes? Eso es muy importante porque la motivación y el trabajo se pueden unir. Y si unimos esas dos partes, lo tenemos hecho. Tienes algo que te place, que te da dinero y que no te importaría hacer horas y horas. Hay una frase que no recuerdo de qué es exactamente, pero dice, trabaja lo que te gusta y no trabajarás nunca más. Eso es lo que buscamos. Busquemos lo que te motiva, que sabes que realmente te place, te complace y te gusta hacer. Y ahora veamos si en nuestra vida emprendedora, en nuestro proyecto emprendedor, se unen esas dos partes. ¿Se unen? ¿No se unen? Coméntalo.